No hay lugar como mi casa 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 Esta noche vayamos Te doy toda mi vida Quédate conmigo Tonight we dance I live my life In your hands We take the floor Nothing is forbidden anymore Don't let the world be outside Don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamo Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amor mio Bailamos Wanna leave this night forever Bailamos Te quiero Amor mio Yo Yo Bailamos 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 Te quiero Te amo Te amo Te amo Te quiero Mi amor Te quiero Mi amor Bailamos Bailamos Te amo Te amo Te amo Bailamos Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!